Vámonos Directo y sin escala Y está bien oscuro, no voy a alcanzar a leer los comentarios Ni quien se hace presente Y mandan acá afuera los tickets, las calleras y todo Para que apoyen el movimiento naranja Movimiento naranja En el futuro está en tus manos Movimiento naranja Wow No, pues andan con todos los muchachos de Movimiento naranja Mucha energía Ay, no alcanzo a ver Ya se hace presente Arnie Martínez Alcancé a ver a Arnie Martínez Un saludo para Arnie Martínez Vámonos Vamos a la cor Déjatele sube el brillo A ver, permita Vamos a subirle el brillo aquí No alcanza a mirugear Ramiro Rincón Ay, qué diferencia Ramiro Rincón Ya se hace presente Arnie Martínez Un saludo para ellos Aquí vamos saliendo de Queovillas Laureles del Campanario Saludos para ti Arnie Martínez Saludos desde Chicago Irines Saludos para ti Arnie Y para toda tu familia Donde quieran que se encuentren Vamos por la carretera Aún en San Antonio Pero vamos al lado opuesto O sea, para Santa Elena Saludos, gracias por ver los videos Cuando estamos transmitiendo Y cuando no estamos transmitiendo también Gracias por los likes Gracias a todos Ahí va otro de Movimiento Ciudadano Con su galera en la José Abel Martínez Saludos para José Abel Martínez Que ya se hizo presente En la transmisión Pues aquí vamos Nananana, ya se me pegó Hasta eso está pegajosa La condición Saludos para Estefanía Brizuela Un saludo para ella también Esta plasta Pues aquí ya la van a echar a andar Porque ya andaban aquí los detergues Órale No, va a ser todo un suceso Va al récord Y me sigo Nos la van a echar a andar Ya va a ser en funcionamiento Como si quieren venir a rentar No, no lo vi ¿No lo viste? No No No, no No, no Es chiquitito Es chiquitito Es chiquitito Es chiquitito Es chiquitito Es chiquitito Saludos para el ingeniero El ingeniero El ingeniero Ay, Demetrio Azuela El tocayo de Edgar González Edgar es el ingeniero Edgar Demetrio Azuela ¿Dónde andan? Por acá, mira Por donde está la ostra Y vamos a llegar a la gasolinera De Santelena Inge Como ven Hasta allá está Hasta allá está Ahí humildemente la pantalla ¿Eh? Me sorprendió mi marido Con esa pantallota Nada más que me dijo No seas envidiosa, mija No, nada más para ti La vamos a poner aquí Para que la vea toda la gente Ahí le grabé los piojitos A tu palito ¿Dónde? Chayo de Michoacán Señora preciosa Doña Chayo de Michoacán Un saludo para usted también Dice saludos Lentejito y frijolito Gracias preciosas Saludos para usted Su esposo Sus hijas Su nieta Para todos Ahí está la pantalla Feria Teresiana Ya están anunciando La Feria Teresiana Saludos para Maribel Martínez Órale De veras Un saludote para ella también Un abrazo Un beso Dani Pérez Saludo para Dani Pérez Que está viendo el video Gracias por los likes Gracias por los corazoncitos Mario Almeda también está viendo el video Miren aquí va a estar próximamente El taca 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 Aquí con las camionetas perronas Ya se siente la música Oigan Ya se oye la música Paca, paca, paca Paya, paca Paya, paca Puele Muchas piedras Dice la señora Chayo de Michoacán Manejen con cuidado Sí, hermosa, no, no se preocupe Claro que sí, bendito sea Dios Pasito Amigo, pasítelo Claro que sí, muchas gracias Sí, sí maneja, hasta eso sí maneja Bien, a pesar de los años Sí maneja bien Frijolito Las papitas que le ponen Un ladito del cuarcentenario Para que vaya a la central de papitas Chuy García Saludos para Chuy García Ahora vamos por acá, por este lado Chayo de Michoacán No es en serio señora Digo que ya está viejito Porque pues no se le notan los años Pero todavía tiene muy buenos reflejos Para manejar la moto Y es muy bueno manejándolo Y aquí vamos Le da risa a la señora Porque te digo viejito Que no se te ven los años Pero ya tienes tus añitos Por ahí guardaditos Cirugía plástica Sí Sí Sí, soy doctor Manuel Ara Él también está Se hizo presente Un saludo para él también Para todos los que me vienen acompañando Aquí en este recorrido Que ya se paró Porque ¿Hay tráfico? No era tráfico Dice Chayo de Michoacán Tiene que cuidar a su tesorito Hermosa Sí Tiene que cuidarse él también Porque Pues yo nada más cuando va Y me lleva al trabajo Va por mí Y de repente Ahorita en las tardes Pero él anda siempre solo Tiene que cuidarse Un saludo Al señor del tigre Aquí vamos Por la Por el Hotel Victoria La cama ideal Miren Vengan a comprar el regalo para mamá La cama ideal La cama ideal Un trato cordial Ande Me van a cobrar derechos de autor Carla Moreno Saludos para Carla Moreno Miren Venimos por el Seguro viejito Mari Rivera Ya se hizo presente La señora Mari Rivera También Señora Buenas tardes Para todos Que andamos aquí Hay mucho carro Sandra Esparza Hola preciosa Yo creo por eso Sandra Por eso te hiciste presente Ya me vas a cobrar Los derechos de autor Porque mira La cama Ay no Coquioso conmigo Hay mucho gráfico El titiritero El titiritero El titiritero El titiritero El titiritero El titiritero Taca 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 Medio metro Hola hola Saludos cordiales Igualmente Mari Mari Rivera Saludos para ti Hermosa Donde quiera Que te encuentres Te van a borrar el video Aquí nos retuvimos un poquito En el semáforo Pero ya nos vamos Ay Adelijo Espíritu Santo Amén No ya está avanzando Ay es que es la hora De la salida De la escuela Bueno voy a cortar el video Ahorita vamos a hacer Un video más delante Si Porque aquí nos vamos Aburrir Hay mucho tráfico Porque vienen a recoger A los niños de la escuela Cuídense mucho Ahorita hacemos otro video